¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. Estamos a muy poco del partido contra Independiente. Me imagino que lo primero que quieren que hable es del campo de juego. Acabo de subir un short, pero ahora lo vamos a repasar al final de este video. Cómo se encuentra el campo de juego a horas de recibir al rojo después de lo que fueron los recitales hace unos días. Pero también hay una gran noticia que tiene que ver con las obras en las tribunas altas. Y como habrán visto en el título del video y como estarán mirando ahora en esta foto. Quiero que aprecien que comenzó a rellenarse el sector que faltaba poner butacas. Que formaba esas líneas blancas que ya nos enteramos que era porque ahí estaban los para avalanchas. Bueno, comenzaron a poner las primeras butacas nuevas justamente para rellenar esos huecos. Y que justamente quede completo de butacas la tribuna Centenario. Obviamente lo mismo tienen que hacer por el lado de la Siburi. Pero ya comenzaron a poner las nuevas butacas en los lugares que faltaban en este lado de la Centenario. Así que los hinchas que vayan mañana a esta tribuna van a poder verlo en persona. Y también seguramente lo vamos a poder apreciar en la tele. Así que esta es la gran noticia que justamente me preguntaban también en los últimos videos. Cuando van a tapar esos huecos que era por los para avalanchas. Bueno, en esta foto podemos apreciar que ya comenzaron a poner las butacas en los lugares que faltan. Por lo menos acá en la Centenario. Y después en esta misma foto podemos apreciar cómo avanzó la impermeabilización en la segunda franja de la San Martín Alta. Y donde estoy mostrando con la flechita. Fíjense cómo avanzó este proceso. Y también en la quinta hilera de esta tribuna. En la última. Donde ya está la tercera capa. Y donde comenzó el proceso de poner las butacas. Bueno, continuó este proceso por el lado de la esquina que da la Centenario. Ahí donde estoy mostrando con la flechita. Fíjense que comenzaron a poner butacas en este sector. En la última hilera. En la otra esquina que da la Siburi. Es donde comenzó. Bueno, ahora comenzaron por el lado de la Centenario. Y lentamente se van a unir para que la quinta hilera de la San Martín ya tenga sus butacas nuevas. Y nuevamente repito. La cuarta hilera es la menos avanzada de todas. Porque todavía queda retirar viejas butacas. Y hacer todo el proceso de mantenimiento. Y después las capas. Y otra cosa que quería agregar. Que también en esta foto podemos apreciar cómo ya terminó la impermeabilización. Con la tercera capa en la segunda hilera de la Grano Alta. Ya se los comenté en los videos anteriores. Pero acá podemos verlo bien graficado. Cómo llegó ya hacia la otra esquina. Ahí pegadito a la Centenario. Y también podemos apreciar que del lado derecho de la Centenario. Siga avanzando la segunda capa de impermeabilización. Que es la gris. Así que también esto se va a poder apreciar en el día de mañana. Y ahora sí, antes de terminar. Pasamos a ver cómo se encuentra el campo de juego. Ahora sí, pasamos al campo de juego. Comenzamos con este video. Que como pueden apreciar. En esta toma pareciera que está entre 7 y 8 puntos. Se lo ve muy bien en este sector. Recordando que acá fue el lugar menos estropeado. Por así decirlo. Porque si vamos más al lado de la Centenario. Como pueden apreciar en esta foto. Acá estaba la estructura del escenario. Y demás. Se lo sigue viendo bastante complicado. En el sentido que todavía están las líneas esas marcadas. El color y demás. Pero en estas últimas horas. River estuvo haciendo trabajos. Sobre todo acá. Trabajos intensivos. Una especie de resembrado. El césped híbrido. Trabajos con máquinas. Para tratar de que por lo menos llegue entre 6 y 7 puntos. Este sector. De paso les quiero comunicar. Que River. Mandó un comunicado. A la dirigencia. A la empresa organizadora. De estos eventos. Que tiene contrato con el club. De fondo estaré dejando. Su nombre. Y en el mismo comunicado. La aclara. Que no se van a programar. Nuevos recitales. Por fuera de los ya acordados. Hasta que. Esta empresa. Garantice. El buen estado del campo de juego. Después de cada show. También les recuerdo. Que el contrato dice que. Todo daño que queda en el campo de juego. Las mismas empresas. Se tienen que encargar de los costos. Así que veremos. Si también le va a exigir eso. A raíz de lo que pasó. En estos últimos dos. Porque obviamente. Como pueden apreciar en la foto. Hubo daños. Así que. Veremos. Que termina pasando. Pero si. Emitió ese comunicado. Diciéndole que. No se van a programar. Nuevos recitales. Por fuera de los ya acordados. Hasta que esta empresa. Garantice. Un buen. Cuidado del campo de juego. Más allá que pusieron. Esa famosa lona. Que también ponen. En los recitales de Europa. Para amortiguar los saltos. De las personas. Terminó sufriendo daños. De todas maneras. Y después. Por otro lado. También. Vale decir. Que estos recitales. A River. Le dejan. Un ingreso. Alrededor de 20 millones. De dólares. Que la verdad. Que es un número. Bastante importante. Para el club. Entiendo también. El enojo. De los hinchas. De los socios. Que. Ven. Como queda el campo de juego. Sobre todo. En esta última oportunidad. Y también. Porque se superponen. Con los partidos. Que River. Está jugando. Yo creo que. Primero tendrían que solucionar. Este tema. Del estado. Del campo de juego. Una vez que terminen. Los recitales. Por más que. Ponen. Todos los materiales. Para que justamente. No se estropee. Sobre todo. La empresa. Que lo organiza. Primero tendrían que. Garantizar eso. Al 100%. Y después. Tratar de encontrar. La manera. De que. Los próximos recitales. Que se hagan a futuro. No se superpongan. Con los partidos. Que está jugando River. Es medio complicado. Porque. Salvo que sea. Muy. Mediados de diciembre. O enero. En otros meses. Corre el riesgo. De que. En el medio. Estén las competencias. Que River. Esté jugando. Ademas de que. La mayoria. De las bandas. De los cantantes. Eligen la cancha de River. Por una cuestión. De capacidad. De accesos. Obviamente. Hay recitales. En Huracán. En Vélez. Pero bueno. River es muy solicitado. Y sobre todo. Ponen mucha plata. Pero habría que encontrar. La vuelta. Como estoy diciendo. Para que no. Se vuelva a repetir. Estas. Cuestiones. De todas maneras. Todo lo que me quieran decir. Sobre lo que piensen. Con el tema. Recital. Y demás. Déjenme en los comentarios. Siempre. Los estoy leyendo. Y también. Todo lo que me quieran decir. Sobre las obras. En general. Así que hasta acá. El video del día de hoy. Más que nada. Hicimos un repaso. De cómo se encuentra. El campo. De juego. A pocas horas. Del partido. Contra Independiente. Y también. La gran noticia. De que comenzaron. A rellenar las filas. Que faltaban. En la Centenario. Con butacas. Obviamente. Porque en esas filas. Estaban los para avalanchas. Por eso. Se tardó un poco más. Pero ya comenzaron. A poner esas butacas. Para que quede. Mejor estéticamente. Y lo mismo van a hacer. En la Cibori. En los próximos días. Así que si les gustó. Este video. Póngale me gusta. Suscríbanse al canal. Para más videos relacionados. A River. Les agradezco. A todas las personas. Que apoyan el canal. Así que hasta acá. Llegamos por hoy. Y nos estaremos viendo. En la próxima. Hasta la próxima. Y nos estaremos viendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!